Bueno, ahí estoy grabando el otro lucero que les dije. Está al otro lado. ¿Qué se hizo? Ahí está. Apenas va saliendo. Como ven, este le van a ver la misma forma que se hizo. Se desapareció. No importa. Voy a volver con el lente para atrás. Ahí está. Está tan lejos que este no se lo puede ver. Bueno, la otra noche lo capté y estaba más claro. Si ustedes pueden observar, esto parece que está a más distancia. Está a más distancia. Tiene la misma forma. Así como esto, así como exactamente están viendo este. Yo pude captar en el 2015 el lucero que estoy tomándoles ahora. Que digo que es la nave nodriza. Pero estaba así como están viendo este. Se ve que este está más lejos. Se ve que está más lejos. Tiene la misma forma esos seis lados. Si ven, si ven. Exactamente. Ahí está. Ah, pues. Me pude acercar un poco más. Si bien. Este es el otro. Este no es. Este es otro. Que tiene la misma forma. Miren. Ahí. Cómo se desaparece del lente. Voy a ir para atrás otra vez. Otra vez. Ok. Ahí está. Ok. Él se desaparece frente al lente. No sé por qué. Pero él es una estrella también. Pero esa estrella se ve así como ustedes la ven ahorita. Titilando. Eje. Exactamente. Eso tiembla. Eso está titilando. Está al otro. Que hay varias que están en la misma. Veo varias. No solamente estas dos. Si ven, me voy acercando. Y tiene la misma forma exacta de nuestro lucero grande. Y esto como que, miren el resplandor que tiene eso. Eso es lo que se le ve a distancia. Ese titileo. Wow. Si los que pueden captar esto y mirarlo en una pantalla de televisión grande. Fabuloso. Porque ahí es donde vamos a descubrir que hay. Que hay. Ciertas cosillas chiquitas que se acercan a ellos. No las podemos ver aquí. Pero cuando las vemos en pantalla grande. Si se pueden ver. Bueno. No les quiero hacer un video tan largo. Porque. Quiero explicarles. Mostrarles. Irme lejos, 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 lejos. Para mostrarles. La posición. Ok. Ahí estoy yo. ¿Verdad? Ahí estoy yo. Ahí está la estrella. Ahí está ella. Ok. Es estrella. Oh. Les cuento que veo un montón. Hay varias. Por eso que yo digo que ellos están aquí alrededor nuestro. Ellos están aquí. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Y miren ustedes. Ustedes mismos miren. Uy. Es igual al otro. Pero este tiene otro resplandor. Y ahí se me desaparece. Ahí se me desaparece. Se me oculta de la cámara. Ahí volvió, ahí volvió. Bueno. Ahí se va alejando, se va alejando. Es el lente solo. Pero miren el resplandor que eso tiene. Cómo alumbra. Eso es algo bastante raro y extraño. Bueno. Lo que estoy viendo, espero que ustedes lo puedan ver cuando yo les pase este video. Increíble. Pero estamos en presencia de exactamente cosas bastante raras que están pasando. Miren ustedes. Ese es otro. Ese no es el grandote. Ok. Ahora me voy. Es que. No sé cómo enseñarles. Me voy lejos, lejos, lejos. Voy a cerrar este video ahora.